Yo le invito nuevamente a que si ella tiene alguna prueba de esta situación, pues la haga valer ante las autoridades. Giovanni le dice a Ninel Conde, deja el show que aquí no hay tarima, puedes ver a tu hijo cuando quieras. A ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿No estaban en guerra? ¿No había un odio de ambas partes? De hecho, de Giovanni más hacia Ninel. ¿Y ahora qué hay? ¿Una posible reconciliación? Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Clau Bigman y seguimos con las polémicas de Ninel Conde. Ya se los había dicho antes, esto está mejor que la rosa de Guadalupe, entre dramas, polémicas, dimes y diretes. Ahora, Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, papá de su hijo Emanuel, quiso hacer una rueda de prensa, más bien la hizo, junto a sus abogados. Para aclarar muchas cosas. Primero, Giovanni había dicho como que no, yo no hago rueda de prensa, ni nada de esas cosas, no me gustan, es muy privado, muy personal. Y ahora resulta que sí quiso hacerla, porque dijo que era momento de aclarar todo, ya basta de tanta farsa, de tanto show de parte de Ninel Conde. Él piensa que todo esto, bueno, él los ha dicho, que todo esto del tribunal y que mi hijo y todo, al principio pues si era por su hijo, ahorita ya lo está ocupando nada más para tapar a Larry Ramos por todo lo que tiene de los fraudes y todo el chisme que hay. Entonces, está ocupándolo como cortina de humo, más que nada, para que no le estén pregunte, pregunte yo creo que de Larry, porque lo puede comprometer bastante. Entonces, pues ella dijo, él dijo, ahí viene a ver ya su sexta prioridad después de viajar y todo, y esto es lo que está pasando. Ninel puede ver a su hijo cuando quiera, incluso ya fuera ahí de los tribunales y todo lo legal. Yo he hablado con mi hijo, dice Giovanni, y le he dicho, hijito, tú puedes ver cuando quieras a tu mamá, y él lo sabe, pero ¿saben qué? No me lo ha pedido. Entonces, pues por eso, pero yo no sé por qué tanto show, tanto drama, si jamás me atrevería, no tengo el corazón de quitarle a su madre, a mi hijo, para nada, no se lo prohibiría. Pero, ¿qué creen? Él no quiere verla. Y aparte, aparte, ha estado muchísimo mejor. De verdad, está mejorando bastante. Entonces, pues, ¡ay! Ninel no le hace falta. Por otra parte, pues, Ninel está diciendo, no, ¿cómo crees? Habían fuertes rumores de que todo este show que hay es porque en realidad Giovanni no ha superado a Ninel Conde y quiere que regrese con él. Y entonces ocupó a su hijo y lo agarró, lo privó de su libertad, como, pues, amenaza para que Ninel regrese con él. Entonces, amigos, la verdad es que ya no sabemos de a quién creerles. Cuando hablan los abogados de Ninel Conde y Ninel Conde habla, dices, bueno, pues parece que es real lo que dice Ninel. Que si quiere a su hijo, que si Giovanni está pasado de lanza. Cuando habla Giovanni y sus abogados, pues, también parece que está diciendo la verdad. Mis amigos, en este mundo hay tantas caras. Y bien, dicen caras, vemos corazones, no sabemos. Giovanni hace ver como que es un gran hombre paciente y gran papá, pero no lo sabemos, no lo sabemos, no sabemos la verdad. Y también, pues, dijo, en este caso, que Ninel Conde se le ha dicho muchas veces, si tienes pruebas, tráelas, tráelas ante el juez. Todo eso que hablas ante la prensa, todo eso que hablas junto con tus abogados, échate las pruebas. Pero si no las tienes, mejor cállate. Que se calle es lo que dijo él. Wow. Estuvo fuerte esta rueda de prensa. Hasta ahora Ninel, pues, no ha dicho algo al respecto. Veremos ya más adelante qué dice de esta rueda de prensa. Pero Giovanni asegura que todo es un show. Todo es una farsa. Todo es mentira. Ninel puede ver a su hijo cuando quiera, pero su hijo no lo quiere ver. Pero, mis amigos, no podemos decir, hacer decidir a un niño de dos, tres años. Por supuesto que no, mis amigos. Porque, mira, imagínate, a un niño le estás, de por sí es un papá muy consentidor. Le da todo. Entonces, imagínate, lo tienes jugando con videojuegos, con dinosaurios, con helado, chocolates. Y en ese momento que el niño está súper feliz, le dices, oye, ¿quieres ver a tu mamá? Y, pues, el niño dice, no, gracias. Obviamente, un niño que fácilmente lo distraes, no quiere ver a su mamá, cosa, jugando videojuegos con sus dinosaurios, comiendo helado, comiendo su comida favorita. O sea, lo último que piensas es en quién quiere ver, él quiere jugar. Entonces, aquí hay muchas cosas muy manipuladas. Lo que yo quiero saber es tu opinión. Déjame en comentarios qué piensas al respecto. No olvides seguirnos en nuestro Facebook, el Muro de la Fama. Y aquí, en YouTube, dale suscribir, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.